que onda muchachos bueno me queda mejor este imán que tengo en el cuello xd este accesorio está demasiado facha me veo como un señor bueno nos encontramos aquí una vez más un video para el canal acuérdate suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos y actives la campanita ya sabes y deja tu like apa que la mayoría no se suscribe así que suscríbete bueno en el día de hoy muchachos vamos a estar viendo las mejores espadas rigor de la update número 20 en el video anterior les mostré pues las frutas con sus animaciones así que ya saben si no te lo vistes pues te invito a que vayas a verlo ok han cambiado todas las animaciones de las frutas bueno de las mayorías y eso reaccionamos en el video anterior en este video les voy a decir cuáles son las mejores espadas de la update número 20 con su rework como sabrán yo soy un usuario que utiliza la espada desde muchísimo tiempo la suelo utilizar desde que empecé a jugar blocked streets o sea más o menos el update 10 por ahí así que en el día de hoy ya saben les voy a dar las fijas para que consigan estas espadas rework que están demasiado rotas bueno muchachos han hecho muchos cambios a las espadas como sabrán yo hice un video reaccionando a las espadas rework ok y aquí lo tenemos enfrente de nuestros ojos lamentablemente no le han cambiado las animaciones como pueden ver aquí siguen totalmente iguales como eran del update anterior pero lo que importa es que le han cambiado las habilidades de cada una de ellas que? acuérdense que les voy a decir las espadas rework que ya estaban más no la nueva espada ok que esa espada la que venga ahí la vamos a hablar en otro video y bueno las espadas las mejores espadas en mi opinión son tres ok en el puesto número uno se encuentra la gravity cane hermanos la espada que literalmente casi nadie la utilizaba en el update anterior obviamente para hacer este top he tenido que hacer pvps con mucha gente para pues sacar las mejores espadas ok miren lo que hace la primera habilidad que literalmente lo atrae a tu oponente y lo puedes conviar o sea mientras más lo cargas la habilidad más chance tiene de que lo puedas atraer a tu oponente ven si yo lo atraigo lo puedo conviar como pueden ver la primera habilidad lo atrae a tu oponente y lo puedes combinar con la segunda que se llama lunar blitz ok la segunda habilidad pues lo alza a tu oponente hacia arriba y le hace una animación bien insana mira pumba lo alzo y luego lo impulso hacia abajo bajándole 3058 de vida eso está demasiado roto aunque no parezca la verdad tiene demasiado hitbox más o menos el combo sería así lo atraes a tu oponente lo mandas hacia arriba pumba lo empujas hacia abajo cuidado que no la quiero matar no no te mueras bueno casi se muere xd bueno miren les voy a pasar un combo bien cheto con el nuevo estilo de pelea que básicamente es atraes a tu oponente primera habilidad xd como me voy a fallar eso bueno ahora sí atraes a tu oponente ahí lo mandas hacia arriba luego baja pumba primera habilidad segunda tp haces un tp y tiras la x literalmente este combo es one shot me encanta esta espada porque pues tiene demasiado hitbox o sea tú pruébalo por tu propia cuenta y vas a decir que no te estoy mintiendo para que veas lo increíble que está esta espada tiene demasiado rango incluso desde acá lo puedo atraer como pueden ver es una locura y desde acá lo puedes alzar a tu oponente lo alza lo convea hacia abajo otra vez pumba pa 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 creo que se muere sí está increíble la segunda espada que está en el top del update número 20 así es es la true triple katana hermanos esta espada ha regresado déjame decirte que ha regresado desde el update número 11 porque esta espada en el update número 11 tenía un hitbox que te agarraba hace 10 kilómetros el tornado el tornado obviamente pues ahora está algo parecido miren el tornado le han cambiado la animación miren como es el tornado la x obviamente ahí como pueden ver esta es la espada true triple katana la de zoro si yo la lanzo a un costado tiene demasiado hitbox hermano esta espada está demasiado rota que también tienen que probarlo la primera habilidad ahora lo puedes agarrar a tu oponente como que lo estunea y puedes combiarlo con otra habilidad les digo ya que esta espada la true triple katana está demasiado rota porque yo era un usuario de esta espada hace muchísimo tiempo y pues era muy experimentado con esta espada porque siempre la utilizaba literalmente esta fue la primera espada que yo empecé a utilizar en pvps así es la true triple katana como les digo el hitbox de la x la han aumentado una banda así que esta espada literalmente está en el top de la update número 20 porque lo agarra tu oponente incluso si está muy lejos del tornado de la x literalmente ahora es muy fácil romperle ken con esta cosa miren yo lo tiro para un costado e igual lo agarra lo podemos agarrar ahí pumba y combiarle con la primera habilidad la verdad que la primera habilidad de la true triple katana ahora lo han hecho muy combiable para combinarlo con las demás habilidades que tengas así que un combito muy rápido pues sería zeta de true triple katana primera habilidad pumba lo mandas a volar con la x y c para arriba automáticamente creo que vendría a ser one shot no se quedó a nada de vida no te preocupes se muere con la x listo bueno la siguiente espada que está en el top hermanos del update número 20 así es vendría a ser la Mike Night Blade así es papus básicamente esta espada no la utilizaban mucho antes pero ahora déjame decirte que está demasiado rota esta cosa miren lo que hace la habilidad de la zeta literalmente creo que es como una portal en una espada porque miren lo que hace vieron esa animación increíble ok y miren lo que hace la x el crescent dash es increíble porque tú lo puedes combiar ya sea con God Human yo les recomiendo que la Mike Night Blade del update 20 o sea en su rework lo utilicen más con el God Human que es más combiable lo pongo en este top porque ya he hecho pvp con esta espada y tiene un hitbox increíble que te agarra demasiado easy o sea lo puedes stunear a tu oponente primera habilidad ahí lo agarras ahí xd no sé para dónde lo mandé ah lo mandé para arriba como les digo es mejor que lo convenen con la el God Human que me ha salido más combos con el God Human que con esto así que miren lo agarras ahí a tu oponente lo manda para arriba es depende para dónde lo empujes ahí como pueden ver es que esta espada está demasiado buena tío o puedes hacerle x y luego z que es más combiable que eso le puedes tirar la c luego esto pumba está demasiado buena esta espada me encanta porque literalmente es como una portal en una espada o sea literalmente tiene todo eso ven como que manda una animación de tu cuerpo hacia adelante miren como manda una animación de tu cuerpo hacia adelante ven eso está demasiado God o sea tú puedes agarrar a tu oponente de una distancia más o menos de aquí así es lo puedes agarrar de ahí como pueden ver es como que te hagas un TP a esa persona solamente tienes que tener mucha práctica para controlar esta espada la verdad que está muy buena tienes que probarla la siguiente espada que está en el top de las espadas reward del update número 20 vendría a ser la Rengoku hermanos la Rengoku la han cambiado totalmente sus animaciones ¿por qué lo pongo en el top? porque es una de las espadas con la que puedes combiar mucho más fácil miren lo que hace su primera animación ok miren ahora es mucho más combiable como les digo pa lo agarras allá a tu oponente y lo puedes combinar con la C la primera y luego X es que la X está muy increíble one shot literalmente como les digo la Rengoku ahora es mucho más combiable si tienes una fruta de stun simplemente stuneas a tu oponente primera habilidad de Rengoku ya no se escapa de tu combo la X básicamente es esto miren si tú lo mantienes cargada ahí está pues el rango es mucho mayor ahí como pueden ver ahora baja demasiado daño si lo mantienes cargada obviamente si tú lo mantienes cargada y te haces un TP estás en un PP lo mantienes cargada le rompes Ken sí o sí a tu oponente incluso le puedes hacer el combo ahí XD ahí no me salió pero la segunda habilidad y la primera habilidad rompen Ken y eso lo hace demasiado potente como les digo yo simplemente tienes que cargarlo y sí o sí lo vas a romper el Ken está una cosa de locos acuérdense acuérdense que a la Curse el Dual Katana no le han hecho ningún reward por eso no estoy hablando de esta espada porque la Curse el Dual Katana sigue exactamente igual como en la update anterior solamente para aclarar si no me creen pues miren sigue totalmente igual no le han hecho ningún cambio a esta espada porque pues estaba muy rota anteriormente y por último la protagonista de la update número 20 así es la Dark Blade la espada la Yoru que pues le reworkaron absolutamente todo esta espada déjame decirte que es la protagonista del update número 20 ok literalmente esta espada la han aumentado una banda la hitbox ahí como pueden ver con la Z ahora puedes romper Ken mucho más rápido que se podía anteriormente esto es para gente que les gusta que le gusta traijardear pero déjame decirte que si anteriormente tú tenías la Yoro y no te gustaba porque pues te fallaba mucho la Z no te preocupes porque ahora con la Z vas a poder romper que mucho más fácil ya que le han rápido la X si lo mantenemos cargada te recomiendo que la X lo mantengas cargada ya que pues es más rápido y pues tu oponente no va a reaccionar a esa velocidad o sea ponte que estás haciendo un PP y pum pum pa la agarras ahí muchacho pa le haces el combo pum pa estuneas literalmente está de locos yo creo que la yoru la yoru actualmente obviamente está más roto que pues como estaba no o sea literalmente ahora está 50 veces mejor como estaba antes ya que le han bufeado una banda y incluso los pergaminos bufean una banda las espadas que eso ya les voy a hablar en otro video los pergaminos están muy rotos así que deja tu like si quieres que mejore una espada con su pergamino legendario así es vamos a intentar mejorar una espada pero con su pergamino legendario estoy intentando mejorar la triple yoru pero no les quiero hacer spoiler ya que si se puede mejorar solo les voy a decir eso así que muchachos eso han sido el top de las espadas rework de la update número 20 si no me creen prueben estas espadas mismos y van a ver los rotas e increíbles que están en otro video ya hablaremos de la nueva ancla ok y pues daré mi opinión acerca al respecto de esa espada que me ha dejado uff mejor ni les digo así que muchachos espero que les haya gustado este video suscríbanse y escojan bien su nueva espada cual es mi favorita para mi del update número 20 de todas las espadas que están en el top y el nuevo reward la verdad mi favorita es la gravity cane que hasta el momento la he estado utilizando en la mayoría de los pvps que he hecho así que mi favorita para mi la gravity cane ok así que nos vemos en la próxima hasta luego chau